¡Vamos! 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 ¡Vamos, nos beimeads! ¡Vamos! ¡Los estamos preparando la rumba! ¡Vamos! Gracias. 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 Muchas gracias. Los judges son los mismos, 5 noches en finales, El 16, el 35, el 47 y el 74. Cinq couples, 4 couples, y'en a un garçon, le 66 ne danse pas. C'est parti, Valselante ! C'est parti, Valselante ! C'est parti, Valselante ! C'est parti, Valselante ! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.